Y ahora, ¿saben lo que dicen por la calle? ¡Sí! ¡Dicen! Dicen que el mago blanco es trucho, que novedad, que novedad. Hola, maguito. Dicen que el mago blanco es trucho, que novedad, que novedad. ¡Bravo! Y ahora sí. ¡Papá, pará, pará! ¡Epa! ¡Copperfil! ¡Cris Sánchez, mirá! ¡Ja! ¡Jaulita de la Vega! ¿Estás loco? ¿Dónde está el León? ¿Qué pasó? Esto es un truco. ¿Qué es esto, mago? Vio que hay levitaciones. ¿Sabes lo que es una levitación? Levitar. Después hay, por ejemplo, escapismo. Claro. Escaparse. Como Harry Houdini. Ese juega en Racing, pero escapismo. No, no, no. Harry Houdini es un mago de escapista. Houdini, de Estados Unidos. Bueno, está bien, está bien. Se colgaba la catata del Niágara de un lugar y lo sacaba. Una cosa increíble. ¿Y vive ahora? ¿Vive? No sé. No, no, no vivo. Bueno, me va a darle un beso. Y después, yo el mejor escapismo que hice cuando me casé. Me escapaba cada rato. No, no. Esto, como siempre, nunca. Levante, yo puedo, venga para acá, venga para acá. Lo queremos oír, mago. No, no quiero. Un poquito más, un poquito más. Levántese. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Dicen que el mago Black... Voy... Ahí va. ...a abrir esta jaula y voy a tratar... A ver, ¿qué va a hacer? Se olvidó su partener. Claro, no está... No, 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 no. ¿Quién va a hacer algo? La voy a salvar a usted. Vamos. La va a salvar a ella. Usted es la co-conductora rubia. Sí. Black and white. Y acá hay un conductor. El top, el más lindo. El co-perfil. ¿Qué estás lindo? Y no, más gimnasio. En serio. Los voy a poner al chile. No, no, pero a mí... Por fin una vez. A mí ya me cortó. Lo voy a encargar. A usted la partí una vez. Sí, me partiste. Bueno, bueno, bueno. Yo la verdad que soy medio impresionable con el tema. Me da como la ostrofobia y eso. Pero, no, no pasa nada de chile. ¿Usted no confía en mí? No. Bueno, entonces... Lo bien lo haces. Le voy a explicarle qué voy a hacer. Acá tengo unas cadenas. Sí. De verdad. Están totalmente... Sí, para esto te agarra. De la luz. Sí, sí. No me la rompa. Téngala para que vean. Estoy re nervioso. De poco que salga. Sí, obvio. Yo estoy peor que vos porque capaz que puede fallar y te quedá acá todo el día a conducir así. Pero, para la pregunta. ¿Esto ya lo hizo? Este me lo contaron. Entonces me dijeron, sale igual. De última, conducen ahí. Desde ahí te vamos a ir llevando, Chinito. Tienes rueditas. Imagínate. Bueno, porque ahora se viene... Ahora se viene humor a mano en un ratito. No me lo quiero perder. Lo vas a ver si acá podés escuchar. Claro, se escucha igual. Señor chino, suba. Ojalá que salga esto. Bien, ¿qué es ahí? Uy, la puta. Tranquilo. ¿Y si no sale de última? Ya me pagaron si no sale. Tranquilo, tranquilo que no pasa nada. Esto es escapismo. Es peor vivir con mi suegra. ¿Querés que te ayude, maguito, algo? ¿Eh? ¿Te ayudo algo? No, mi amor. Usted va a ser la conductora, ¿eh? Ah, ya está, ya está. Ah, por eso, Jota. Fuiste vos. Tranquilo, soy mago, no va a pasar nada. Y si pasas, ya me pagaron. ¿Eh? Tranquilo, cabrita. ¿Estás bien, chino? Sí, estoy bárbaro. ¿Querés el mejor mago, querés? Viene, te dejo. ¿Cómo perfil? ¿Cómo perfil? ¿Cómo perfil? ¿Cómo perfil yo? ¿Me siento como a fin de mes? No, se va a sentar en su vida, se va a sentar. Ahora espere, que voy a poner el candado. No, ¿cómo un candado? No, 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 no. ¿Cómo un candado? Pará, pará, pará. Un candado, un candado. No, en serio, por favor, no un candado, no. ¿Cómo un candado? No, no te eso. Uy, chino, dale. Ahora viene el humor increíble. Qué bueno, es humorista, qué bien. Che, pará, en serio, tío. ¿Cómo un candado? ¿Cómo va a ser? Sí, Chini te va a encerrar, en serio. Vamos a cerrarlo, vamos a cerrarlo. Sí, por fin. No, pará, pará, pará. Mirá, lo coló de Razi. Ah, bueno, entonces cierre, me tranquilo. Ahí está. ¿Y ahora? ¿Sabes usted la que te crees que lo dice 20 millones de veces? Y bueno, ya está, yo confío en vos, mago. Yo le pongo humor, la verdad, ahora vamos a... Esto es un truco. Se ve incómodo, me está apretando una parte, estoy incómodo. Es que la cadena, me está apretando mucho. Lo importante es que ustedes sepan esto. Si lo haría Copa, es decir, lo hace de Houdini, lo hace de ahora, es trucho. Es terrible. Yo, ¿por qué hablo tanto? Porque no sé cómo sigue esto. No, pará, no, cómo, 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 en serio. Improvisá, mago. ¿Qué voy a hacer? Yo, la dama, la conductora. Ahora, coge. Ya está. Vamos a cerrarlo. Listo. Ya está, hoy es domingo. Yo voy a estar siempre con vos, acordate. Obvio, papu, gracias. Voy a cerrar la cortina. ¿Vamos a cerrar la cortina? Dale. Venga conmigo, venga, tranquilo, no pasa nada. Ahora, cerramos la cortina porque usted es la mejor conductora del mundo. La mejor conductora. Esto es magia. Esto es, esto es Copperfield. Acá está. Pará. Pará. Dicen que el mago viaje es fruto. Pero me dejaste a mí acá, mago. Che, pará, pará. Siempre dije que el mejor conductora del mundo. En un momento como que se me apagó la tele y se me prendió el vuelto y de acá. El mejor conductor es usted. No sé cómo terminé acá. Eh, cómo terminó. Está linda, mirá qué linda quedó. Pará, pará. ¿Tiene rueditas? Sí. Mirá, vamos, Nati, mirá. No, pero pará. No, pará de jodas. Tengo un montón de cosas que hacer hoy. ¿Y la cena de acá? ¿Cómo de acá? Si estás todo el día bailando, chupando, mirá. Mirá qué hermoso. Che, impresionante. No, hay que seguir el programa. ¡Vamos! Che, ahora vino a estar dando el humor. Porque no sé dónde puse la llave. No. Llévesela con la ruedita. ¿Qué está queriendo? Llévesela. Vamos a tomar algo. O sea, que no sé dónde está la llave. ¿Dónde está la llave? ¿Cómo? La llave. Pará, pará de jodas. ¿Cómo dónde está la llave? Chino. Chau, chau. Mandar a ti.